Hola amigos, bienvenidos al programa meridiano de hoy. Estamos escuchando al grupo Santa Madero, que presenta este nuevo tema musical que se llama Segunda Cita. Este es el tema que nos va a acompañar en la cortina del programa de hoy, pero además vamos a escuchar una entrevista con el grupo Santa Madero a propósito de este tema, y eso va a venir en la segunda parte del programa. En la primera parte tenemos una conversación con el señor Hernán Cornejo Rosselló de Anderas. Él acaba de escribir un libro monumental que se llama Puno, el nacimiento de una pasión. Aparfit, su influencia y trayectoria, con testimonios lectores y protagonistas. Bueno, conocemos ahora, por supuesto, sabemos que Puno es la capital del folclor, tiene una gran variedad de fiestas y trajes típicos y bailes, etc. Pero, ¿cuánto ha ayudado a Pafit a que esto se consolide de esta manera, cierto? Tal como la fiesta de la candidatura, por ejemplo, la fiesta de la candidatura, tal como la conocemos ahora, no era así siempre. Y es gracias a la labor de instituciones como esta, que no solo ha puesto un valor, sino que se han convertido en un fenómeno social. Bueno, escuchemos en primer lugar entonces la entrevista con don Hernán Cornejo Rosselló. Estamos conectados desde Arequipa con el señor Hernán Cornejo Rosselló. Don Hernán Cornejo es escritor y autor del libro Puno, El nacimiento de una pasión sobre el cual vamos a conversar. Ahora es un gran libro, no solo por el contenido, sino también por el formato. Es un libro que tiene más de seiscientas páginas, tengo entendido. Y se refiere a la historia de la Pafit, ¿no? Apafit son las siglas de Agrupación Puno de Arte Folclórico y Teatro. Y habla en el libro sobre la influencia y trayectoria de esta famosísima institución. Buenas tardes, don Hernán, gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias y buenas tardes a ustedes y a sus oyentes. También agradecido por habernos invitado para poder conversar con ustedes esta tarde. Muy bien, cuéntenos por favor sobre, primero, cuánto se funda Apafit, cómo, quién funda Apafit. La Agrupación Puno de Arte Folclórico y Teatro se funda el domingo 30 de julio de 1961. A raíz de una invitación realizada por la Municipalidad Provincial del Cusco para que se celebre el quincuagésimo aniversario del descubrimiento, entre comillas, del establecimiento arqueológico de Machu Picchu por Ayrán Bingham. Entonces, la invitación es muy particular y precisa. Invita a los danzarines del elenco de Alira Puno, que eran danzarines de marinera y pandilla puneña, y la música del afamado conjunto Teodoro Valcárcel, que para ese entonces no tenía elenco de danza. Pero como la invitación sui generis plantea que vayan danzarines de la Lira Puno de marinera y pandilla y no fuera la música de ese conjunto, entonces se generan resquemores, una serie de disgustos, y entonces se funda la Apafit. Y además, para fortalecer la intervención en el Cusco, va a acompañar de demás danzas. Se capta el Cajelo, el Carnaval de Ichu y la Huifala de Asilo. Ese es el primer espectáculo que se lleva a la ciudad del Cusco y posteriormente a otras ciudades del país. ¿La fecha? Es el 3 de agosto de 1961. Muy bien. Pero Puno tiene una tradición muy rica y muy antigua de danzas y de trajes, en fin, una tradición cultural antiquísima que se remota incluso a antes de los llegados españoles. Este es el valor intenso que posee la danza teórica, pero que estaba disimulada, descontinuada, y los esfuerzos que se realizaron por varios cultores, dentro de los que estaban Montesinos, donde estaba también la gente del Centro de Arte Vernacular Macías, trabajan y viajan a la ciudad de Lima el año 1935 para festejar el cuadragésimo aniversario de la fundación de la ciudad de Lima. Pero estos apoyos, estas intervenciones, son ahí descontinuadas. No tiene el alimento, el sustento, ni la fortaleza de una continuidad. A través de esas expresiones, se lleva también al teatro la danza folclórica. Se hace una resemantización previa a captación y después la proyección folclórica. Es decir, valorando y cautelando los valores intrínsecos de la danza folclórica, se hace esa representación, ese traslado hacia el espacio escénico. Lo cual causa mucha sorpresa y asombro y aplauso por parte, por ejemplo, de José María Argueras, que es un crítico que en ese tiempo valoraba y defendía la pureza de las expresiones folclóricas. Y entonces, con esa fortaleza y además con el apoyo que realizan como críticos Alberto Tauro del Pino, Juan José Vega, toda la familia miroquesada del diario El Comercio. Entonces, se siente que el apoyo y el aporte de Puno a través de la APA-FIT y de la música de Teóbal Cárcel significa un despertar. Por eso el libro se titula Puno, El nacimiento de una pasión. Porque después de esas incursiones del año 61 y 62 y 63 en la ciudad de Lima, hay un despertar respecto del valor patrimonial y de la riqueza de la cantera que significaba Puno en cuanto a sus danzas, que estaban, de alguna manera, vituperadas, desdeñadas, distanciadas de un colectivo humano. Entonces, los grandes señores, los señorones, descreían de eso y no le atribuían ningún valor artístico a la expresión folclórica de las danzas autóctonas. Por eso la APA-FIT se pone el nombre de arte folclórico, dando a entender de que lo folclórico sí podía ser arte, al menos en el espacio de la danza y de la música. Entonces, esa es su fortaleza inicial. Claro, estamos hablando, además, de una época donde todavía el folclor, digamos, no era valorado tanto como ahora, ¿cierto? Y donde, como usted dice, todavía algunos grupos había, tenían, este, desarrollaban esas tradiciones, pero no lo hacían con el ricord y con el empeño que se hace ahora. Claro. Y entonces, un desdén cubierto como racismo, pero desdeñaban las expresiones autóctonas. Y entonces, el cambio cualitativo es que los profesionales, médicos, profesores, jueces, participan danzando, participan interviniendo y organizando las danzas, inclusive hacendados. Es decir, una visión contrapuesta a toda la lógica tradicional, que normalmente el terrateniente, el gamonal, era un exfoliador. Aquí se ve que hay hacendados, que hay gente puneña, puneñista, que defiende la danza y ellos mismos practican la danza. Y el fundador es Carlos Cornejo, Rosselló Vizcaro, mi padre, que tiene una trayectoria fulgurante. Él nace en Azángaro, en 1919, y fallece en la ciudad de Lima, en 1979. Con 60 años de existencia, él le da un cariz y un toque especial a la danza folclórica, porque se aproxima con conocimiento, porque él, como médico sanitarista, posteriormente ha sido considerado un pionero y un recurso de la atención primaria en el país. Conoce la idiosincrasia, el modo de ser, de sentir, de divertirse. Nadie admitía que los indígenas sabían reírse, sabían divertirse, sabían ironizar, satirizan. Y entonces, tiene unas maneras muy peculiares de mofarse de los conquistadores a través del tiempo con sus danzas, como por ejemplo los tucumanos, machutuzos, los pantominos, o tienen danzas amorosas, pastoriles, donde recrean toda su existencia con una vitalidad extraordinaria. Ese traspaso del terreno original al teatro, con toda la verosimilitud y el respeto por las tradiciones, es que conmueve a la gente de Lima. No es un pastiche, no es una especie de caricatura y de remedio de los valores tradicionales, sino al contrario es la exaltación de un espíritu andino, altiplánico, que calza profundamente a la gente al extremo que hasta ahora viven en modo danza. Por eso, Puno, el nacimiento de una pasión. A partir de 1961 la población de Puno vuelve los ojos a lo propio y empieza a practicar las danzas. Cuatro años después se funda la Federación Regional de Folclor y Cultura y entonces ya se expande. Los colegios particulares o nacionales fundan sus expectativas de crecimiento realizando festivales para adquirir bienes materiales, para construir sus espacios de infraestructura, etcétera. Es decir, la danza se convierte en un sustento para el crecimiento y la afirmación de la propia personalidad colectiva de la gente en Puno. En esa época de los sesentas la famosa fiesta de la Candelaria ¿era tan importante como es ahora? No, era solamente con lanzarines de las parcialidades y los minorios aledaños de Puno. Oprecoya, de Hichu, de Jallihuaya, es decir, todos esos lugares, unos enclavados en las orillas del lago Titicaca y otros en las partes más altas que venían y rendían tributo a la Virgen de la Candelaria y además con grupos tradicionales como la llamerada de Asovini como la diablada Bellavista pero o el famoso conjunto de Sipuris del barrio Maniaso pero no pasaban de 20 de 30 parejas ahora ya las danzas se han convertido por esas versiones del timán en una especie de batallones de danzarines ¿no? Son miles ¿no? 1500 danzarines tiene la otra cara negativa de la moneda ¿no? Fortalecen la danza como espectáculo y ya no hay argumento y entonces esta es también la claridad de alerta que nosotros planteamos en el libro porque se ha ido descomponiendo y desestructurando el valor intrínseco de la danza folclórica y se ha convertido ya en una danza donde ya no hay coreografía más hay iconografía hay danzas clip hay danzas de esa naturaleza y esto bueno ha traspasado transversalizado todo el país ¿no? Interesantísima esta precisión suya ¿no? Ya no hay ya no hay coreografía hay iconografía y yo a propósito de esto quisiera hablar sobre los trajes porque no sé no sé hasta hasta qué tiempo hasta qué época se remontan esos trajes típicos este puneños que se presentan casualmente en la fiesta de la Virgen de la Catelaria bueno el 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 es que tiene todas las pasos comunicantes con España y con las influencias que existen para la formación de una propuesta cultural entonces en en el espacio de arquitectano tenemos de acuerdo por ejemplo a esa gran investigadora y el espacio arquitectón Teresa Gisberg de Mesa boliviana que hay en todas las iglesias de Puno trazas y aspectos de la cultura celta de los visigodos de los españoles toda esa iconografía de datos son parte de la visión que se tiene cuando se esculpen los monumentos los imafrontes las columnas etcétera y en la danza la vestimenta tiene también ese ajuste porque después de la revolución de Kupajamaru de 1781 hay la extirpación de idolatrías la más o menos los jesuitas son los únicos que plantean el sincretismo es decir que por ejemplo una visión estándar es que la Virgen María es adorada pero como la cúpula y la cabeza de un cerro entonces están asociando el valor natural de las expresiones orográficas de los cerros que son apus tutelares con la Virgen María entonces ese montaje establece una peculiaridad pero por ejemplo la vestimenta era una vestimenta extraordinariamente sutil y muy prolija desde los ponchos los chullos los aguayos las casacas los jubones las colleras los pistos los anacos es decir todo un detalle que la apafilo fortalece porque es la única institución hasta ahora en el país ha realizado desfiles de trajes típicos y entonces en Puno tenemos una riqueza que también se está perdiendo donde Asangaro Ichu Asillo Yaviri Juliaca Puno y Juli cada lugar tiene un traje típico especial una manera de vestirse con jubones o por ejemplo en Ichu los bailarines de Ichu tienen pantalones cordobeses con su faldelín es decir todo eso se ha ido perdiendo y además era confeccionado en materiales de paño de lana lo que ahora ya no se hace ahora ya se está haciendo hasta en acrílico y si está haciendo hasta en plástico entonces es un deterioro también bueno a propósito de la vestimenta además del traje típico de cada pueblo me imagino que también hay la vestimenta propia de la particular de alguna de las fiestas importantes del calendario cada lugar tiene su santo su advocación a una virgen a un santo a un patrono y entonces hace su desplazamiento con danzas autóctonas pero en este fenómeno como conversamos el proceso fotórico es diacrónico es un permanente hacerse día a día mes a mes año a año se va cambiando y ya no se ve en las festividades nativas religiosas lo que se veía antes el carnaval de Arapa en Arapa y las otras danzas de Nicacio que iban a visitar sino ya se ve ahora morenadas caporales tuntunas es decir ya en vez de ir del campo a la ciudad la ciudad ha ido al campo y en el campo se ha admitido esa clase de valores ¿no? y de expresión a propósito de Bolivia usted la mencionó Teresa Quindal es por supuesto una investigadora muy respetada en todas partes pero siempre hay una especie de recelo con con Bolivia a pesar de que en realidad los límites son son este son circunstancias artificiales digamos ¿no? la cultura la cultura antigua que ha estado en toda esta región no ha sido una sola y no ha conocido fronteras después de que vinieron a la frontera pero siempre ahí está no sé si decir rivalidad pero una especie de de quien quiere atribuirse la paternidad de una fiesta de una danza de una virgen de un de un santo pero especialmente esto se concreta en lo que son las danzas de luces donde hay morenadas llameradas y habladas muy similares pero con un tono y una particularidad en cada lugar la orilla occidental de Titicaca que es más rica porque el Titicaca ahí si tiene mayor cantidad de lluvias al año mayor fertilidad en el lado de Buñaymarca que es la parte que corresponde en su mayoría a Bolivia que el lago es más bajito solamente tiene cincuenta sesenta metros de profundidad frente al otro que tiene doscientos trescientos ochenta metros de profundidad y la lluvia como le digo es mayor todo eso ha generado un espacio particular y entonces cuando viajó la APAFID en mil novecientos sesenta y cuatro y era director de cultura José María Arguedas él no quiso que se viaje y entonces mi padre le dijo que diera una explicación formal y no diera autorización y envió a Puno a Josafat Roel Pineda para que lo persuadiera a mi padre y mi papá le convenció y le dijo sabes Josafat que conoces mucho el folclor y se fue a Bolivia y se quedó la gente pasmada en Bolivia al ver las danzas especialmente las danzas autóctonas entonces aquí tenemos un punto que destacar en Bolivia no hay las danzas de todo el escenario de virolios parcialidades comunidades o centros poblados que hay en el altiplano peruano carnaval de Arapa no tienen carnaval de Santiago no tienen el acasua de Capachita tampoco el carnaval de Nicacio el carnaval de Guayuscuro todas estas danzas son propias de Puno y también ellos tienen sus danzas en el Beni sus danzas en el Pando sus danzas en Carija en Cochabamba y donde hay el punto de contactos en esto de los trajes de luces como dije al principio ciertos espacios quisquillosos pero más con el desplazamiento de la oferta turística se ha asociado ese espacio de negocio a la expresión y al fortalecimiento de la danza folclórica entonces ya se une tres puntos la celebración patronal Virgen de la Candelaria Carnaval de Oruro o de otra naturaleza con folclor y turismo y entonces ahí hay una disputa que más o menos genera ciertos resquemores pero en el fondo el espíritu es común ahora tenemos otra cosa que descompensa La Paz es una ciudad de casi más de dos millones de habitantes con el alto y Puno tiene en este momento unos doscientos mil habitantes y Lima tiene diez millones y entonces nuestra capital es una capital costeña es una capital orientada al otro espacio y nosotros estamos no mirando al lado boliviano porque también nos han enseñado malamente a descreer de las posibilidades de establecer vasos comunicantes y relaciones culturales y espirituales e inclusive comerciales con Bolivia lo cual está muy decimado y entonces las fronteras son formalmente fronteras pero en la realidad se han convertido en un subterráneo de intervención y de tránsito y de mercancías y de influencias mutuas bueno la fundación de Bafit además de haber servido para la presentación de espectáculos teatrales de danzas etcétera me imagino que también sirvió para generar un registro y una investigación sobre las sobre las costumbres típicas de los pueblos de la zona esta es una de las grandes experiencias no se ha armado un repositorio ni por parte de la universidad ni por parte de lo que era la corporación inicialmente porque se ha privilegiado lucha contra la pobreza se ha privilegiado la investigación académica o la formación profesional y se ha descuidado temerariamente ominosamente la posibilidad de hacer un repositorio nosotros mismos desde la Pafif tenemos ese talón de Aquiles porque no hemos registrado sino en nuestra práctica y en nuestra memoria la coreografía que se ha estructurado de cuarenta danzas que hemos captado a lo largo de estos sesenta años que vamos a cumplir el treinta de julio de este año entonces ese es un marcador adverso estamos en contra y no hay una perspectiva de cambiar esto yo le digo como una claridad de alerta uno ha sido declarada la capital del fructor peruano pero hasta el momento no hay ninguna intervención sensata concreta específica para fortalecer esa clase de expresiones y todas las instituciones que están vigentes en Puno son eventuales pocas tienen una trayectoria anual y permanente a lo largo del año son por las efemérides por la fiesta de la candelaria y después ya no tienen mayor actividad y entonces no se ha entrampado este enlace con el turismo con presentaciones culturales por las noches etcétera han habido ensayos pero muy esporádicos y al final terminaron estérilmente entonces estos son los deméritos que hay respecto de esta gran potencialidad que tenemos hay fíjese monteras cantidad de monteras diversidad de chullos una cosa es el chullo que uno lo ha confeccionado en la isla de Taquile o en Amantaní o en las orillas del lago y otra es en la pampa en el alticlano en la pradera y otra es en la cordillera y el colorido y el armar la semiótica el tejido de los símbolos que tienen los chullos y su colorido es cada vez más diferente y eso no se ha rescatado y entonces no tenemos ya los trajes antiguos ni las peculiaridades de las fajas por ejemplo que le llamamos acá en Puno Chumpis que son tan peculiares y tienen toda una semiótica todo un diálogo respecto de lo que significa la urdimbre y la trama de ese trabajo a propósito de estas transformaciones porque claro por otro lado mejor dicho por un lado hay que preservar la cultura y la tradición tal como la conocemos y tal como se formó pero por otro lado la cultura viva está en permanente transformación yo recuerdo alguna vez que alguien comentaba que alguna danzante alguna danzante mujer tenía en su yigya la imagen del Chavo del Ocho o de un personaje popular así o de Rafael etc. ¿cómo hacer para que la tradición para que la cultura siga viva pero al mismo tiempo para respetar la tradición? Bueno el tiempo es la posibilidad de la realidad como es que aparecen por internet por las telecomunicaciones que estas influencias están fortaleciendo la aparición de las danzas uno va y hace cualquier propuesta de danza con unas cuantas parejas se ubica de un escenario a las orillas del lago a las orillas del río Ramis en la punta del cerro Guaxapata y hacen fracciones fragmentos de la danza y las presentan sin buscar lo que es la esencialidad del hecho es decir la consubstanciación con el escenario y hacer que esta tenga un ritual y una magnificencia mayor entonces estos son los detalles que bueno y los problemas ahora ¿cómo controlar esto? se trata de educar y yo pienso estoy persuadido de eso de que la danza no se debe enseñar como parte de un aprendizaje en una academia para bueno ir y hacer otra academia y divertirse sino como una parte del componente idiosincrático del puneño que desde niño aprende a danzar marinera puneña con su estilo su elegancia su cargo además con sustancia con paisaje con el enamoramiento con la picardía y con la belleza de la pandilla puneña y así en todas las danzas se les da su personalidad su ADN particular a cada una de las danzas y entonces y es el componente básico de la manera de ser de la persona de actuar de sentir y ya no es la cuestión tan de estereotipo tan alejada de los valores de la autenticidad que produce un escenario particular claro también falta que en la universidad se cree una cátedra una especialidad que se se cabe de investigar digamos estas expresiones de la cultura típica claro en la universidad de Puno la universidad nacional de la han creado pero no con el afán de investigar sino han creado la escuela de danza y donde están sacando profesores de danza que lo que hacen es enseñar sobre lo poco que han aprendido respecto de la coreografía y no se rescata valores coreográficos no hay ese repositorio como lo reitero donde se detalla cómo es la danza dónde se desarrolla cuál es su escenario por qué su vestimenta qué significa el enamoramiento qué significa la pugna quiénes son los que participan cuáles son los alcedados es decir todo ese conglomerado alrededor de la danza eso tiene que hacerse para construir un verdadero rostro que no solamente esté afincado en la tradicionalidad porque hay gente que desdeña lo tradicional cree que la modernidad mucha gente conversando conmigo me dice es la evolución pero la evolución cultural viene de la noche de la mañana no es la improvisación o la introducción de valores exógenos que mistifican las expresiones autócticas es un proceso lento hay una especie de aporía ahí que significa que las cosas se hacen paulatinamente y el autor o el insinuador el incitador el creador ve que cuando el pueblo lo acepta él desaparece esto ha sido por ejemplo un caso típico de la Pafit hemos bailado el Sicuris de Taquile en 1988 con una versión especial el Tucumán en 1968 20 años atrás y la gente se quedó sorprendida se mesaban los cabellos ¿cómo? ¿de dónde? pasado el tiempo nos dicen pero si siempre ha sido así dando a entender que la expresión era así y en vez de generarnos a nosotros resquemor o molestia porque no valoraban nuestro aporte cultural nos sentíamos satisfechos porque ya entró en el camino en el río en el torrente de la verosimilitud y de la aceptación popular entonces esa es la aporía hacemos creamos la gente si no la desdeña o si la acepta ya deja de identificar a los autores a los promotores falta un trabajo etnográfico entonces falta falta un trabajo etnográfico etnográfico sociológico que sale en la mentalidad de todas maneras el folclor y la danza no tienen que estar circunscritos a una efemérice a una fiesta tienen que estar circunscritos a una visión de la realidad que signifique afirmación de personalidad colectiva eso es eso es sustancial para que se valore y pervivan estas danzas estamos conversando con don Hernán Cornejo autor del libro Puno el nacimiento de una pasión a propósito de Apafit puede contarnos un poco más sobre el libro cómo está organizado cuáles son las secciones etcétera bueno el libro tiene 600 más de 300 y historia a través de 8 capítulos el desarrollo de esta intervención cultural pero contextuando el tema de tal manera que sea una visión que cale en lo que es la historia un Puno de los años 60 apacible tranquilo donde las costumbres eran otras y por ejemplo venían las autoridades y el menú y la cena era con todo inclusive en francés aperitivos y menú francés y las músicas que venían a tocar los que bandaban o tangos o foxtrox o músicas de minué etcétera y diseñaban totalmente los folclóricos y después viene el otro escenario en el otro capítulo que es grau 310 la casa que fue mi padre era una casona antigua de señorío y prestancia que tenía saguán dos saguanes tenía patio tras patio y más de 15 habitaciones y ahí en un salón grande y en el patio que estaba empedrado con las famosísimas piedras de amantaní de taquile con todo un desarrollo de huacos de Chimo Tiahuanaco Chavín etcétera que desarrollaban las danzas y la gente entrenaba ese ha sido el lugar donde se inicia el crecimiento artístico de Puno desde la perspectiva de la danza folclórica el otro capítulo es la polifonía y la especie de inseminación porque la Pafide en esos años va a todos los pueblos de Puno a Julia a Sanger a Huancané a Yaviri a Julia aquí presenta y muestra a la propia gente de esos lugares lo que tenían escondido y estaba en el desván y después ya se va a Arequipa se participa en Festidanza se participa en Tafna en Moquegua nuevamente en Cusco y en 66 en Lima cuando era por ejemplo presidente de la República del arquitecto Fernando Belaúndeterri y ministro de Educación era el filósofo Carlos Cueto Fernandini hay una fotografía ahí y don Carlos Cueto Fernandini con toda la calidad que tiene pues no era no estaba acompañado por nadie y baja y llega al escenario y se hace tomado una fotografía con todo el sentimiento peruanista y la emoción de encontrar una cantera de expresión y de autenticidad en esto después hay otro capítulo que es Carlos Renato se refiere a mi padre y el trabajo que realiza él en todo ese escenario porque inclusive dice una de las partes más críticas y hasta dramáticas para fortalecer la identidad yo mismo tuve que danzar para que el ejemplo cundiera y se disolvieran los recelos los prejuicios y los temores naturales en esta clase de intervenciones después un quinto capítulo que habla sobre toda la expansión de las danzas otro capítulo que habla sobre ya los desencuentros que existen con el centro musical Teodoro Valcárcel que significan al final la ruptura y el otro capítulo que expresa la relación que se tuvo con la orquestal Puno dirigida por un talentoso músico don Castro Vera Solano que capta con las músicas originales todas las versiones de las danzas que baila Pafit entonces esta es parte de la historia que se ha mostrado pero siempre contextuando y cotejando el momento es decir el temperamento la temperatura de lo que pasa en Puno es decir una historia de institución por institución a veces queda en deble y no tiene mayor sustento que el que pueden darle los adeptos y los aludidos en la historia entonces la Pafita ha sido la matriz el motor el elemento expansivo pero en el contexto de lo que hace Puno de cómo ciertas autoridades han ayudado por ejemplo para ir a la paz en 64 la corporación presidida por Andrés Romero Portugal la universidad presidida por el rector el ingeniero Alberto Barrera Cuentas el mismo Instituto Americano de Arte con Enrique Cuentas apoyan la salida de la Pafita a la paz y entonces Puno no se revela contra la autoridad de Lima pero sí le da el lagrimand la luz verde a la Pafita que viaje con el orquestal Puno a la ciudad de La Paz entonces todo eso se historia con detalles y lo que la gente también ha encomiado con un lenguaje que motiva suscita retención de frases de hechos de acontecimientos porque no lo hemos querido narrar de una manera lineal no hemos armado una historia escolar diciendo presidentes la Pafita ha tenido más de 25 o 27 presidentes a lo largo de toda su historia en un ejercicio de democracia muy marcado pero no se ha puesto eso porque bueno esta es otra clase de trabajo es un trabajo que pretende despertar curiosidades impaciencias motivación para que la gente empiece a despertar y trabajar sobre otras propuestas además como el título es Puno el nacimiento de Apafit o de Puno el nacimiento de una pasión Apafit su influencia y trayectoria con participación de actores y protagonistas y entonces en esa parte hay 12 personas que han trabajado en la Apafit que han bailado en la Apafit que han ejecutado música en la Apafit que dan su testimonio ¿no? tenemos destacadas personalidades don Ángel Loda Ramírez que ha sido el segundo presidente de Apafit vive en Lima escribe Augusto Vera Béjar compositor que ha llevado la música de don Castro Vera tierra collabina ejecutada por la filarmónica de Berlín es decir Javier Salas Ávila Walter Rodríguez Vázquez el arquitecto Jorge Luis Velázquez curía Percy Miranda Vera que actual es coreógrafo mi hermano Ismael Cornejo que es médico todos ellos han puesto dina barriga sus detalles sus detalles su experiencia y el entusiasmo que les ha motivado vivir en la Apafit tener ese sacudón espiritual que les ha hecho identificarse con sus vertientes y con los valores que se tienen en el altiplano ¿no? Muy bien ya hay fecha ya se presentó el libro ¿está en librerías? Bueno sí el libro lo hemos presentado el 25 de marzo en la ciudad de Puno con auspicio de la dirección desconcentrada de cultura y con el auspicio de la municipalidad provincial de Puno en el teatro municipal que es el principal escenario cultural de la ciudad con gran suceso con la y el ingreso con de acuerdo a los aforos del protocolo biomédico etcétera y la venta también está ahí ¿no? y después en el Cusco se está presentando está vendiendo en Lima también tenemos en Lima se vende y bueno y aquí en Arequipa en la librería San Francisco y en la librería El Lector en Lima en la librería El Virrey ¿ya? y contactos también en Arequipa por delivery a un teléfono especial y en Puno Marisa Guardamino en Lima Marisa Oda que también tiene su teléfono y entonces además como le dije creo en la librería El Virrey en la ciudad de Lima ¿no? entonces el libro vale 120 soles pero en las librerías tiene un precio mayor por este asunto de los intereses el porcentaje que cobran los libreros que es legítimo también desde su perspectiva de fortalecer la lectura o la venta de libros ¿no? eso es lo que le podría indicar respecto de eso y el 6 de mayo se va a presentar aquí en la ciudad de Arequipa con la auspicio de la municipalidad provincial y probablemente de las direcciones con la entrada de cultura de Arequipa y en la próxima esta noche esta noche bueno es 15 en una cadena de TV Candelaria a las 9 de la noche por una cobertura inmensa de televisión y de del sur del país y del país se va a hacer una entrevista con comentaristas a partir de las 9 de la noche y el 22 en Lima también se va a hacer la presentación con la participación de Cristian Reynoso Torres que es escritor de un coreógrafo limeño que ha participado en el ballet Amalia Hernández de México el ballet nacional el señor Alex Alex Álvarez Aliaga y también de un señor que ha sido viceministro de cultura José Carlos Vilca Roma entonces esos son los comentaristas para este jueves 22 en la ciudad de Lima a partir de las 7 de la noche eso es lo que estamos haciendo no solamente con el afán de vender que es una cuestión secundaria sino con el afán de promocionar y hacer que la lectura sacuda conmueve conmueva y bueno genere pues de todas maneras expectativas discusión porque es lo que necesitamos necesitamos desembarazarnos de la cultura del silencio necesitamos una cuestión que sea más dinámica que genere discusión debate y al final proponga acciones conjuntas y marchemos hacia un futuro que nos signifique construir ¿no? construir o sea esa es la prospectiva necesitamos eso es decir conocer las causas científicas tecnológicas culturales sociales que delinean modelan los fenómenos sociales y artísticos ¿no? para saber qué es lo que podemos hacer también frente a la irrupción como le dije del avance espectáculo o de estas excentricidades que surgen de la postmodernidad le agradezco muchísimo por esta entrevista hemos conversado con el señor Hernán Cornejo autor del libro Puno el nacimiento de una pasión a propósito de la agrupación Puno de arte folclórico y teatro Apafit su influencia y trayectoria muchísimas gracias a usted amigo Carlos Fernández encantado conmemorando los 700 años de la muerte de Dante Alighieri la Galería Ivón Sanguinetti anuncia la realización del ciclo de conferencias Dante y la Divina Comedia en las Artes serán seis conferencias que se desarrollarán en dos grupos a partir del 10 y 12 de mayo conducidos por la maestra Giulia Degano más información llamando por teléfono o mandando un whatsapp al 999-177-481 o pueden mandar un correo electrónico a cursos arroba ivonsanguinetti galería punto com el teatro británico presenta Joe Sina el poeta obra virtual transmitida en vivo desde el 17 de abril y que cuenta con la actuación de Salvador del Solar en el rol protagónico las entradas ya están a la venta en Join Us Live Tratoría Don Vito está de vuelta el mejor ambiente y con la calidad de siempre respetando los protocolos de bioseguridad para cuidarnos todos en nuestro salón o en delivery disfruta la experiencia Don Vito con más de 38 años de hacer las cosas bien reservas y pedidos al 445-8156 o al 983-533-103 horario de atención de lunes a domingo de 12 del mediodía a 10 de la noche muy bien usted sintoniza Radio Filharmonía 102.7 FM Estéreo y Meridiano Informativo Cultural ahora sí viene el grupo Santa Madero Dan Salazar Colina Calina Castillo y José Luis González integrantes del grupo Santa Madero cuentan sobre este nuevo tema musical Segunda Cita Estamos conectados ahora con Carina Castillo José Luis González y Dan Salazar integrantes del grupo Santa Madero que están presentando un nuevo tema musical que se llama Segunda Cita Hola chicos gracias por aceptar la entrevista y a ver si nos cuentan por favor sobre esta canción Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto Muchas gracias por esta entrevista sí efectivamente acabamos de lanzar Segunda Cita no solo como single sino que también tiene un videoclip que ya está disponible en YouTube y es nuestra última canción antes de lanzar nuestro primer disco este año este año ya estamos trabajando en nuestro primer disco y es lo próximo ¿Cuántos temas tienen ya ustedes? Siete ¿no? En plataformas tenemos siete temas siete sencillos siete sencillos Muy bien ¿Cuánto tiempo tiene el grupo? Uf bastante hemos cumplido cinco años claro o sea lanzamos música por primera vez en el dos mil dieciocho pero estamos juntos como desde el dos mil dieciséis Me parece que una de las características era que todos los integrantes del grupo viven en Chaclacayo ¿correcto? o ya no es así Al principio fue así cuando solo estábamos Dan, Aura y yo estábamos en Chaclacayo después conocimos a José Luis que es de La Molina y ahora mismo Dan y yo vivimos en Chaclacayo todavía No, es ni maestro El ni maestro en Chaclacayo Claro pasamos tiempo en Chaclacayo Bueno, ¿cómo hacen ahora que estamos en pandemia y que no hay espectáculos que no hay no hay tocadas en vivo Bueno, ¿han hecho algún concierto vio streaming? No, pero este o sea, este año no hemos hecho concierto vio streaming el año pasado hicimos algunos tanto en Instagram como en otras plataformas pero este este año vamos a abrir el año con con el concierto de Cine Olaya este este sábado veinticuatro vamos a tener un concierto vio streaming por el Instagram de Cine Olaya y vamos a estar tocando con Camil Jackson y con Dan Dandero Este sábado el link pueden encontrarlo en nuestro perfil de redes sociales en Instagram en Instagram bueno ¿quién es? ¿quién compone las canciones? los tres hacemos las canciones juntos en realidad es un proceso compartido lo que usualmente sucede es que Cari y yo componemos juntos y luego trabajamos con Pepe que es el productor aquí esa es más o menos la dinámica que tenemos en las últimas canciones muy bien ¿qué instrumentos hay en el grupo? bueno por ahora nuestros instrumentos que nosotros tocamos en un ambiente normal Pepe es guitarrista Dan es tecladista y yo soy cantante pero ahora estamos trabajando con bastante con la computadora entonces con la misma computadora podemos generar un montón de sonidos que representan distintos instrumentos entonces nuestras canciones suenan bastante llenas de instrumentos pero en realidad solo somos los tres probando distintas cosas ajá hay como un sintetizador en la computadora digamos sí sí de hecho los programas de computadora nos permiten tener un montón de variedades de instrumentos y eso se maneja con un teclado mío entonces desde la computadora podemos producir esos sonidos aparte de los sintetizadores y instrumentos con los que sí contamos ¿no? oye ¿y dónde editan? ¿dónde hacen la grabación de las bozas? por ejemplo ¿en la casa de alguno? ¿en un estudio? sí en la misma casa por ejemplo si estamos en Sacro de Cayo donde hemos grabado un montón de cosas es ahí mismo armamos como que unas no sé unas telitas se pone hacemos un estudio casero acusticamos el ambiente de una manera casera y así es como nos estamos arreglando la grabación y suena bien al final porque o sea si tenemos una buena interfaz al menos ahora entonces cuando se manda a mezclar con la persona que se mezcla el tema como que él ya con sus mejores equipos y con la buena toma de alguna manera u otra como que puede hacer que al final todo suene como profesional si saliera de un estudio profesional y así muy bien y la parte y la parte del videoclip bueno la parte del videoclip tenemos un amigo con el que ya vamos trabajando bastante tiempo que se llama Guillermo Cruz y con él hemos dirigido este videoclip entonces la dirección estuvo a cargo de Guillermo Cruz de Aura Buntings que es ahora mismo nuestro manager y a mi cargo también y bueno la producción estuvo a cargo de toda la banda y estuvimos haciendo este videoclip lo hicimos en Chaclacayo y utilizamos algunas referencias de películas que nos gustan mucho como Las Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola o Lolita muy bien y normalmente ustedes en Science se reúnen periódicamente ¿cómo es el trabajo de ustedes? si nos reunimos de cuando en cuando dependiendo más que nada del calentario de la banda por suerte la tecnología que tenemos ahora nos permite seguir avanzando tanto en esa distancia no hay eventos que requieren que nos juntemos entonces planificamos todo con cuidado para vernos sin problemas y de cuando bueno ahora últimamente las cosas son mejor ámbitos y cada vez hay más discursos que dentro ¿no? de cómo vamos bueno de hecho hay muchas bandas y muchos artistas también que están aprovechando de alguna manera la pandemia en fin el encierro para producir más ¿no? para hacer más cosas digamos de estudio sí 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 es como una época en la que no sé se están probando muchas cosas grabando muchas cosas claro gracias a este momento que tenemos de poder estar juntos y alejados de los escenarios digamos es que estamos haciendo el disco que queremos presentar este año entonces gracias a que tenemos este tiempo en donde solo nos podemos dedicar a producir es que están haciendo este nuevo disco pero el disco es un resumen de lo que han hecho ya hasta ahora o hay cosas nuevas aparte del precio sí como dice todos son temas inéditos ninguno de los sencillos que hemos lanzado incluyendo el último que es segunda cita se incluyen en este nuevo disco son todos temas nuevos probablemente nos encontremos con colaboraciones y la verdad que queremos que sea un proyecto bastante grande bastante ambicioso estamos poniendo todo de nosotros en la composición de estas canciones en demostrar en dejar en claro cuáles son nuestras influencias cuál es nuestra intención al hacer música tenemos un discurso determinado una idea determinada y va a ser un disco conceptual también muy bien ahora pueden comentar un poco más sobre este disco sobre esta nueva producción porque el disco son ¿cuántos temas hay en el disco? en realidad aún no tenemos eso definido por ahora hay siete por ahora ya hay siete canciones y lo que sí está claro es que queremos que sean más todavía ok y algo que pueden adelantar sobre los géneros que están contenidos en el disco o cuál es el elemento común que enlaza todos los temas que forman parte del disco ¿tiene nombre? diría que va a sonar bastante orgánico en todo caso más que decirte un género específico como que vamos a gustar grabar baterías como que con micrófonos todo como que sea bien como con banda como instrumentos grabados en vivo queremos tomar sonidos bastante latinoamericanos e incluirlos de una manera que que sea muy de nosotros o sea queremos poner nuestro estilo en nuestros sonidos latinoamericanos que siempre nos han gustado muy bien y el nombre del disco ¿ya tiene nombre? todavía no no, todavía no podemos no podemos hablar de eso porque falta mucho también ok pero ¿saldrá este año entonces? sí queremos que salga a fin de año sí por lo pronto escucharemos segunda cita ¿no es cierto? ya está en YouTube además ¿no? sí pueden encontrar el videoclip en YouTube la canción está disponible en todas las plataformas y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Santa Madero arroba Santa Madero todos juntos todos mismos muy bien muchas gracias chicos por la entrevista y vamos a escuchar a continuación entonces segunda cita del grupo Santa Madero muchas gracias gracias chau nos vemos chau 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 de cuando los pies en ti casi a las tres contamos nubes y se pondrá a llover no te diré quieras me llevas decir nada cuando los pies en ti nada y al fin sal de si me besas bien o te cuerdas si me Tanto ocultar En unos años nos vamos a más No diré más Muy bien, ese fue el grupo Santa Madero Recomiendo que vean el video de esta canción Que también es muy bueno En YouTube pueden buscarlo como Santa Madero Segunda cita, lo van a encontrar seguramente Y van a poder verlo y escucharlo Creo que ya tenemos que comenzar a despedirnos Estamos todavía con unos pocos minutos Como para hacerles algunas indicaciones generales Primero que los invitamos a que se inscriban O que se registren en el canal de YouTube de Radio Filarmonía Filarmonía TV, así se llama Usted entra a YouTube, busca Filarmonía TV Y ahí encuentra una gran cantidad de videos Que tienen que ver con las entrevistas Con los conciertos, en fin Mucha de la programación de Radio Filarmonía También hay algunas de las entrevistas de Meridiano Que se pasan por video En el canal de YouTube de la radio Filarmonía TV Por ejemplo Por ejemplo El día jueves, mañana A las 8 de la noche Se va a estrenar un programa Una nueva edición de Meridiano Talks Que va a ser una entrevista con la maestra Julia Degano Sobre Dante Alighieri Y la Divina Comedia A propósito de los 700 años del fallecimiento De el sumo poeta Como se le dice Dante Alighieri Esto será mañana Pero el programa después Queda colgado Entre comillas Digamos Colgado en YouTube Así que usted podrá ver A partir de ese momento En cualquier otro momento Ese video Compartirlo Ahora sí nos despedimos Gracias a ustedes amigos Por su gentil sintonía Daniel Alejos Cornelio En el control de audio Y Carlos Fernández Loaiz En la conducción Se despiden de ustedes Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!